vean amigos el río papaluapan es media carretera aquí por después del 11 antes de llegar a paraíso novillero, es un mar auténticamente, guardando la proporción pero miren la belleza, aguas profundas, hay oleaje de plano, hay un pequeño viento es un mundo de agua en este río papaluapan bien dicho que es el segundo río en cauce en México o sea, quiere decir que es el que más agua lleva después del segundo lugar, después del Grijalva Grijalva o Sumacinta en Tabasco este que tenemos acá es el segundo en cauce de agua en México y obviamente en América debe de estar entre los primeros que puede ganarle el de Brasil, el de Amazonas vean lo que tomamos del río a dos minutos de paraíso novillero aquí está la estación paraíso novillero estos lugares son muy emblemáticos no, no, es una población bonita, la gente es bien amable, bien abierta no, de verdad que si es parte de la cultura de nuestro México que es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de una gente tan sencilla, tan trabajadora y que no debería de haber tanta pobreza como la que hay porque son gente luchista bueno, de entrada nada más en donde se atreven a ir a Estados Unidos país extraño y cuántos kilómetros que hay que viajar y a trabajar duro esta es nuestra cuenca y vean esto, esta laguna en especial ahí, ahí se ve imagínense, no sé, cultivar mojarra, mariscos lo que decimos mucho langostino, que aquí se daba hace mucho tiempo aquí se daba y qué valor tiene en el mercado, inclusive cultivar las almejas no, no, es un brazo de río esto